Las mujeres hemos demostrado una especial sensibilidad ante los fenómenos climáticos que vivimos en la actualidad. Esto también nos puede llevar a generar empatía y querer accionar en favor del planeta. Por ello, en Veolia nos enfocamos en retener y desarrollar el talento femenino a través de programas que nos permiten empoderar a nuestras mujeres y al mismo tiempo consolidar una cultura congruente con los objetivos de equidad y diversidad. Así, impulsamos su integración y posicionamiento, ampliando su perímetro de decisión y contribución en la transformación ecológica. Con esto queremos redimensionar la forma en que las mujeres podemos contribuir a tener un futuro sostenible desde los diferentes roles que asumimos, tanto a nivel personal, familiar como profesional, ya que esto determinará la forma de conducir nuestros negocios, generar un impacto positivo en la sociedad e inclusive en la educación de las futuras generaciones.